Cuando te haces así, mirando en la cola, ¿viste? ¿Qué te haces? ¿Ves? No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Iba a darle un poquito, después ya se acomoda y ya le da la tita. No, tú estás saliendo. ¿Cómo? Tú estás saliendo. Sí, ya sé, pero le estoy dejando que haga lo que quiera. Hay amores que matan. Hola, Milu. Hola, Lola. Ay, qué hermoso. Ay, qué hermoso. Ay, qué hermoso. Acercate. Tengo la tapa, tengo la cámara. ¿Se preocupó? No, tenía. No, tengo. Milu. Están malos los juegos. Ay, te quiere. ¿Viste? Se cierran enseguida. Sí. Son fuertes. Son fuertes. Son fuertes. Son fuertes. Ay, mira. Ay, mira. Mira. La puta. Ay, mira. Ay, mira. Ay, mira. Y por eso, generalmente se ponen los perros también con los chiquillos para que se pegan las puertas. Algo de su tarde. Ay, mira. Ay, mira. Ay, mira. Cuidado. Ay, mira. Ay, mira. Estamos alcanzando. Ojalá. Vamos avanzando. Totalmente un rato. ¿No? Con la tigresa, no la quieren mucho. ¿Y yo quiero? ¿Por qué? Sí, a la leona la soporta, porque se crió con ella. La otra también ahí, pero cuando están con la tría, mucho no la quieren. Confían más en los humanos que en la tigresa. Sí, algo por aquí. Y la tigresa ni pelota. No, eso está en su mundo. La comida me importa. ¡Hola, gorda! ¡Hola, mi amor! En verano van a ser así. Ay, no, 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 no. ¿Qué pasa? Vamos los chicos, los chicos te van a tomar la teta, vení, 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 así te toma la teta, dale, vamos, vamos, chiquito, dale, bien, bien, muy bien, chiquito. Venga, chiquito acá, por favor, dale mamá, dale mamá, chiquito. Milú. No sé qué le está. Ajá. Bueno, no, no puede. Milú. Milú. Qué bien. Firmalo a ella todo el tiempo. No, no pares que esto es lo mejor. Milú. Y después, voy a ir a mover las patas. ¿Eh? Voy a ir a mover las patas. Vení, gorda. Dale. Dale. Dale, gorda. ¡Gorda, gorda! Es que quito, está ahí. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chiquito, chiquito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chiquito, chiquito, chiquito! ¡Muchas gracias! Quería agarrarlo, creo ¿Tenés la GoPro también? Sí, no sé qué está pasando con la GoPro, pero... Qué fuerte que es, ¿viste eso? Sí Acércate De verdad casi me caí Es que no lo esperaba, pensé que la sabía, pero es como... ¿No te lo hice a dos? Sí ¡Milu! Sí Estaba bien interesada en la saludada Voy a tener que ser fuerte para aguantar chuscariciones Me encanta cuando levanta la cola Es como que te abraza con la cola Si Están como, ¿y los nenes? ¿Cuál será el de los? ¿Cuál es el de ayer? ¿La hembra? Si, la hembra Habían dos en él, ¿no? Hola, ¿estás filmando? ¿Eh? ¿Estás filmando? Si, todo el tiempo Ah, con mi grande ¿Ese es el de ayer? Si ¿Recordáis las cuatitas? La encontré, mis cenizantes Hola, ¿te conoces de mí? Ay, me hizo Hola, ¿te conoces de mí? Vení ¿Qué le viste conmigo? ¿No lo viste conmigo? Milu ¿Qué le contamos? ¿Qué le contamos? ¿Qué le contamos? ¿Se acuerdan? Mira Qué ilusión Ahí está, mira ¿No te da lo de? Ahí se echó Qué grande, Milu Demáselo ahí Demáselo ahí ¿En cualquiera? Ahí, bajáselo ahí Acá, vean, lo traje A domicilio A ver, acá Ahí Ahí Acá, mira Acá, va Ahí ¿Qué le contamos? ¿Qué le contamos? ¿Qué le contamos? Ahí Aquí no hay A ver, acá Qué le contamos? ¿Qué le contamos? Ahí Ahí Aquí las botellas, los bidones, todas esas cosas tenés que ir innovando cosas le llaman la atención a eso anda, anda y si vos sos el que no tiene miedo y me critica tanto no tiene más miedo que vos en serio? eso me di cuenta del primer día pero ayer que lo di la primera vez me di cuenta que él tiene mucho más miedo que él y que pretende no, de no tener y el hombre así y como te das cuenta de que eso tenés experiencia 100 personas por día es que a mí me encantan, yo los adoro desde niña siempre quise hacer todo esto uy, cuidado este está como pensándolo, viste está como, voy o no voy va a ir, va a ver va a ir, ah, está analizando no, está viendo todo 5 vueltas más y va ay, ya casi casi arranca, es como una moto, viste está como andá para el lado que hiciera hablale con amor, decile algo como vení a jugar él es Víctor ¿es Visco? ah, Víctor ah, Víctor es Víctor ah, viste que te dio miedo te dio miedo a mí me hizo lo mismo yo jugué con Víctor con la, con la con la bolsita y la bolsita se me fue y cuando se fue él vino hacia mí, viste y yo ahí me asusté porque fue como él solo que yo no tenía juguete pero no me hizo nada no, fue solo el sur no, porque va él va al juguete sí no vengas hacia mí, por favor espérame estás en todos lados Marcel está como está, chau no me lo diste un ratito, claro es un ratito es un ratito Te quedaste sin el sonido ese Porque no lo estás haciendo En este momento hay otros Que vienen sobre prácticas Lo que se les conta periódicamente son las puntas Porque si no hasta hay gente pelea entre ellos Va, agarra, agarra Oh Si Se cayó Se cayó ¡Suscríbete! 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 Completamente normal, pecho entera de batrán, y con esto es la que hacemos la mamadera. ¿Por qué se han agresado? ¿Por qué no se han agresado? No y le digo más pero por qué allí. ¿Qué lejos de esos precios es? ¿A vos? No, vos dale ¿A mí? ¿No? ¿Qué sería hacer esto ahí? Sí, porque forma una casacidad Igual vos viste que eso está adaptado para que ellos cam... A mí la cámara si quieres Gracias Gracias Este es el padre de este... Este se llama Mauricio, Victor y el también se llama Mauricio Ya confundí porque son iguales, Victor y Mauricio Y el también se llama Mauricio, que es mi favorito Este día, mucho más de lo que parecen las paredes gripi y acero ¡P工udió! este es mi favorito donde estaba en el apoyo the pecho ¡P工udió! Eco El Se ve re rico Lo mató, viste como lo hacen Se le cayó un tejado Ya te está saliendo bigote, te vas a tener que afeitar Te vas a tener que afeitar Filmando Se ve Si querés hacer el casco Que no me lo quería perder Libra, las olas vibran La realidad es la cola que tiene Puedes creerlo, lo que hace Es hermoso Y el otro no le dan ítimos de comer huevos Mirá cómo está Levantalo Está oliendo Tengo hasta los dientitos ¿Qué oponés el gordo? ¿Tienes sueño? Está con sueño el gordo Se duerme Se duerme el gordo Y se duerme Mirá todo, mirá Es re mimoso Le dan de comer por acá, ¿no? Pensar que todos esos son alimentos del tigre Cuando lo estás en el estado saludable ¿No? Sí Hola, madre Oye, una bola ¿La sentís con el ruido como es? ¿Ya lo aprendiste? A hacer no Corrió ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Mira la leona, está pata para arriba ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Me sorprende el tamaño de la leona Espero que sea grabado ¿Puedo? Me la sacaste bien Está bien No le quiero molestar Awww